Empiezan las clases virtuales del fondo Lo que iba a empezar y con lo que todo el mundo viene Es efectivamente por Arsenal Arsenal es de los todos más competitivos Y el de los más dagueados Obviamente estoy solo Y imagínate con tanta gente Y ya pues para bajar Estos FPS pues Es simplemente aplicando la sombra Y todo eso Muy bien, para poder corregir esto Y evitar definitivamente lag Ya nomás se acabó con los Pedidos lag Lo primero que tenemos que hacer es lo más obvio Es la configuración Y vamos a poner el modo gráfico Vamos a ponerlo en manual y lo ponemos al mínimo Después vamos a desactivar Absolutamente todo lo que hay acá Y así como todos los que tengan ajustes Todo eso Muy bien, una vez ya estando Totalmente al inicio de FPS Lo que van a hacer es irse al buscador Y van a poner temp Bueno, porcentaje Temp, porcentaje Así como aparece Si no saben cómo poner un porcentaje En pantalla les va a aparecer Qué teclas tienen que combinar Y ya No tienen que hacer mucho Listo Lo que les va a abrir Es esto Y esto Y es Imagínense que es como si estuvieran quitando O este Es como el caché De su PC O de su celular Así que Lo único que tienen que hacer Es eliminar Los que acá están eliminando Si es tu cooperativo No, no, no Es solamente el caché O basura O cosas como aparte Pero es decirlo Que dejan los juegos Y cosas así Si les aparece tipo de error O cosas así Así como que va a aparecer Simple ponganle O continuar O si no les deja Le ponen omitir Bien La próxima cosa que tienen que hacer Es quitar las aplicaciones En segundo plano Esto lo que van a hacer Es irse a configuración Y lo que van a hacer Es buscar acá Aplicaciones En segundo plano O bueno Ahí les va a aparecer Aplicaciones en segundo plano Listo Esta barrita Tiene que Se supone Claro Tiene que estar Desactivada Esto para que Para que digamos Que en esta barrita No les salgan Aplicaciones en segundo plano Así como Zoom O cosas demás Así que pues Esto quita Muchos Pero muchos Creanme Demasiados FPS Y otra cosa Siempre Pero siempre Que ganan Joder Roblox Cierren Google Creanme Es un alivio total Y cierren todo Y dejen el Roblox El único abierto E incluso Minimícenlo Para que se coja Más FPS Bien Una próxima cosa Sería Obviamente Las texturas Las texturas No es muy difícil De quitar Y vamos a irnos A Roblox Player Y van a darle Abrir Un caso de archivo Una vez hecho esto Le dan otra vez Abrir ubicación de archivo Y listo Van a buscar Plataform Content Entran aquí Le dan a PC Y le dan a texturas Listo Todo esto Lo van a seleccionar Y le van a dar A contar Cuando le hayan dado A contar Lo que van a hacer es acá Y van a crear Una nueva carpeta Lo que es que quieran Yo le doy a poner A Control V O le dan a pegar El clic derecho Y pegar Y listo Esto Les va a beneficiar Demasiado Pero Demasiado Bueno chavales Ahora vamos a irnos A El famoso O famosísimo Roblox Studio Y listo Una vez ya estando acá En el famosísimo Roblox Studio Lo que vamos a hacer Es darle a Field Y vamos a darle A Studio Settings Acá lo que vamos a dar Es a Rendering Y aquí simplemente Lo recomendado Es poner el nivel 1 Claro Si ustedes tienen una Pesa del gobierno Definitivamente Déjalo Estos dos En nivel 1 Y ponerlo acá En Graphics Mode En No Graphics Así que pues bueno Esto sería todo Roblox Studio Bien chicos Una vez ya estando Totalmente En Arsenal Como lo pueden ver Desactivado Con todo lo que Les enseñaba En el video Y aproximadamente Como estoy grabando Me va entre Unos más o menos Unos 140 FPS A unos 130 Lo que claro Me quita Demasiado rendimiento Porque pues estoy grabando Pero cuando no estoy grabando Aproximadamente Me va entre Si no Entre 200 Hasta 300 FPS Así que imagínate Que con una PC del gobierno Que con la de mi hermano Funcionó a la perfección Que fue de 40 O sea Antes iba de 40 50 FPS Y después Cuando ya la optimice Con todo lo que les acabo de enseñar Y ojo Que es una computadora Del 2009 Sin tarjeta gráfica Sin absolutamente nada Y tendría Entre unos 70 Hasta 120 FPS Con pantalla minimizada Así que Esto es todo Por hoy chavales Espero que les haya gustado Les haya servido Cualquier comentario Cualquier cosa Me ayuda demasiado Y además Pues que yo puedo ayudarlos A ver Si por hoy Por ahí necesitan Alguna ayuda Y pues bueno gente Esto sería todo por hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Chao 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 chao